Laven sus cubiertos, muchachos, porque los estamos vigilando. Y como no laven sus cubiertos, se les va a hacer algo malo. Mira, señor, mientras que no los laven todos... Yo lavo los míos. Si tú lavas los tuyos y la otra también, pues serían menos cubiertos. Ah, claro. Pero es bueno que yo creo que esconden sus cubiertos porque uno los lava y el otro que no lavo la comida. Mira, tienes que lavar otra vez. Da lo mismo, igual lo tienes que lavar. Claro, por eso. ¿No? Sí. Ay, no, no, no. La panoche. ¿Cómo si no? La panoche es un pan. No, es un pan también. Unos dos cerradados así. ¿Hoy a hacer palochas? ¿Hoy a hacer palochas? ¿Hoy a hacer palochas? ¿Hoy a hacer palochas? Le decíamos al palochas. Porque todavía palochas. Me dio mucha pena cuando mi mamá me encargaba de lavar palochas. Para la tienda, llegaba. ¿Por qué no? No, me fuiste a llegar a pedir. Yo no sabía que la restauraba. ¿Hoy a hacer palochas? Si, yo... Yo llegaba. Me ha cambiado senora. Mira, me ha chemida. Có escape. Te opine la panoche. Tú me es quien es paloche. ¿Cómo se hace? Esto sí es en paloche. Señora, señor. Te voy a seguir la panoche. Me guía. Me guías las panoche. A mí me pasó lo mismo en el mercado Yo trabajaba en Navarrotes Y llegó la señora Oye mijo, ¿me das medio kilo de panocha? No, solté la carcajada Le dije, fe, que la señora quede panocha Pendejo, pues es el piloncillo que está ahí Ahí estaba acá Y yo me acababa de risa, yo no sabía Heo, curva Asemia A mí me acababa de risa